Los vecinos de Paso Canoas mostraron su preocupación por las bajas en las ventas en el comercio en esa zona fronteriza en el sur del país. En una doble jornada de trabajo, la Comisión Interinstitucional, apoyada por un equipo técnico del Ministerio de Trabajo, el INAH y el IMAS, se reunió con el grupo de vecinos. Posterior se incorporaron a una nueva reunión vecinos también de Paso Canoas, satisfechos con la respuesta al manejo del flujo migratorio, vecinos con inquietudes en otras necesidades que tiene el cantón, el alcalde de la Municipalidad de Corredores, Carlos Viales, y representantes del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, destacó el trabajo realizado en los últimos seis meses con distintas representaciones del cantón de Corredores, principalmente de Paso Canoas. Los resultados fueron exitosos, que fueron reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas en nuestro país y también por el Gobierno de Panamá. Ahora se atenderán las nuevas inquietudes relacionadas con el impacto al comercio de Paso Canoas. Con distintos grupos que tienen distintas problemáticas sociales. Paso Canoas es una zona que muchos de los cambios han generado algún tipo de preocupaciones de distintos grupos y vamos a estar ahí empezando a trabajar en un esquema de soluciones integrales. La próxima reunión está programada para el sábado 6 de abril en la sede del Comando Sur en Ciudad Neili. Para esa fecha, el gobierno de nuestro país tendrá una primera respuesta a las nuevas inquietudes planteadas por los vecinos de esa zona fronteriza.